¡Seguimos en You, no te pierdas nada! Cuando te libras de la cena de empresa por las restricciones, dices, bien, pero luego te das cuenta que es una empresa familiar, así que tu cena es noche buena. De Vodafone You en Europa FM. Y tenemos aquí la sección más random, con la persona menos random, porque siempre es la misma, es Lorena Castell. ¡Sí! ¡Ya estoy aquí! Bueno, aires navideños, ¿eh? Ayer ya puse en el bingo para señoras la canción de All I Want for Christmas is You, que eso es un clásico total de la Navidad. Me vi un poquito como con ganas de espumillón, venir hoy con motivos navideños, pero al final, pues no, he venido vestida de negro, que no tiene nada que ver con la Navidad, pero me veía muchísimo mejor porque representa muchísimo pues lo bien que me lo pasé ayer. Como me lo pasé también ayer y eso no se va a volver a repetir hasta dentro de dos semanas, pues estoy de luto y por eso he venido así. Bueno, es un dato que yo os doy porque la gente que está... No, no, es que la gente que está escuchándonos por la radio no lo ve que estoy vestida de negro, pero bueno, pues os lo cuento y os digo, esto es lo que me pasa. También importa. Es negro por fuera, rojo por dentro. Pero calcetín bien, bien blancote, ¿eh? Calcetín blancote, ha sido un tributo a Michael Jackson, que eso siempre es así. Bueno, dicen, aferrarse a la ira... ¡Uy, mensaje! Aferrarse a la ira es como beber veneno y esperar que la otra persona muera. ¡Uy! No, no, escúchala bien. Aferrarse a la ira... O sea, enfadarse muchísimo, estar en ratonada todo el día, ¿vale? Dice, es como beber veneno y esperar que la otra persona muera. Esto es de muy mala persona. Un poco exagerado, ¿eh? ¿Sabes qué lo dijo esto? Un poco exagerado, yo creo. Lo dijo una persona que lo que hace... Lo dijo alguien aferrado a la ira, seguro. No, 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 al revés. Es alguien que busca el bien. Lo dijo Buda. ¡Toma! ¡Ah, qué fuerte! Yo todavía no lo he entendido muy bien lo que quiere decir. Buda no... Es que era tan bueno que era como... No permite que nadie se aferre a la ira, pero es como, oye, Buda, relájate. Es que los mosqueos no te pueden durar... Claro, se le aplaudía todo. Y no por eso quiero que nadie... Claro, cualquier cosa que decía, ya decían, ¡guau, es que como es Buda, como es Buda! A ver que le dice a Buda que ha estado flojo. Bueno, también te digo que vosotros ahora, en época navideña, sois de reconciliaros un poco con la gente. ¿Pensáis en toda esa gente con la que habéis discutido? Que tenéis un poco ahí unas rencillas que no habéis llamado. En esta época de decir... No porque sea Navidad, ¿eh? O sea, no diciéndole, pues Feliz Navidad, deberíamos querernos más. Si acabo el año y dices, venga, voy a arreglar cuentas. Claro. Un poco. ¿Hacéis eso? Yo, no. No. Vale, rencor a tope. ¿Y vosotros? Ah, tampoco. Si te peleaste, te peleaste. Si me callas mal en noviembre, no ha cambiado nada. No. Y tampoco ya, por favor. Nunca ni caigo en rencillas que tenga, ni si las tengo... Claro, no tienes tantas rencillas. Quiero decir que han pasado al olvido. No tienes ningún rencillas contigo. O sea, eso es que eres buena persona y realmente no tienes conflictos con nadie más, que eso es una cosa muy buena. Claro, totalmente. Hay gente que se ha enfadado contigo, pero tú no te enfadas mucho. Claro, igual no te has dado ni cuenta. Claro. Bueno, va, voy a hacer otros datos random, porque es verdad que a la gente tampoco le interesa tantísimo vuestra vida. O sea, yo lo pregunto, pero es que vosotros tenéis un desarrollo. Que a la gente le da igual si Robert Bodegas se está hablando con sus amigos o no. Es que era una pregunta rápida para yo dar paso a otra cosa. Pero gusta desarrollar el tema y aquí la que tiene que desarrollar el tema soy yo que para eso es mi sección y yo he venido aquí a hablar de mi sección. Bueno, un estudio... Hablar de mí. De mi sección, claro, claro. Mira, un estudio dice, porque ya sabéis que yo ahora mismo estoy muy a tope de pagar siempre con tarjeta de crédito. Siempre tarjeta de crédito, súper sí. O sea, yo ya desde lo del COVID, que dicen que no es bueno manejar dinero... Ya no has dicho el estudio y estamos un poco perdidos. Sí, el estudio es... O sea, te voy a contar por qué ha venido. Sí. Porque como yo siempre pago con tarjeta he dicho, voy a mirar cosas de las tarjetas. Resulta que un estudio señala que todas las semanas, todas las semanas, ¿eh? Ingerimos el plástico equivalente a una tarjeta de crédito. ¡Uy! Todas las semanas, una tarjeta de crédito. O sea, cuando te dicen te has comido la tarjeta es literal. Pero correcto. No te vas de fuerte. O sea, fíjate si todos los alimentos llevan plástico. El otro día estaba viendo un vídeo, un vídeo de un arroz que lo estaban poniendo en la sartén y directamente del arroz alrededor salían como unas burbujitas de plástico. Yo creo que es fake. ¿Eso es fake? No es fake, porque lo ha subido bastante gente que está metida en el mundo de la alimentación. Claro, pero si mucha gente lo sube... No, 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 pero que lo ha subido gente que a mí me da muchísima credibilidad. Claro, que yo soy Miguel Bosé, lo sube mucha gente... Oye, pero escúchame que no lo ha subido Miguel Bosé, que no voy a decir quién lo ha subido porque ahora vais a pensar que no es una persona que merece credibilidad y la merece. Pero bueno, no importa, ¿no os lo creéis? Pues nada, pues tengo otro estudio que también señala que la gente que no se lo cree... No, tengo un estudio. ¿Vosotros tenéis gato? No. No, ninguno. Vale. Ya sabéis que España está dividida entre la gente que tiene mascotas gatos, mascotas perro, pero no sabía este dato que es el 38% de la población española, que es muchísimo, al menos tiene un gato. Toma. Eso es heavy, ¿eh? ¿Qué porcentaje? 38% de la población... La población. No me lo creo tampoco. Pero no, que sí, que sí, que es un estudio. Oye, no te vas a creer el estudio. Que saldrá la media porque hay locos que tienen siete gatos. ¿Quieres saber? Bueno, es que yo conozco gente que tiene por lo menos tres gatos, pero ¿qué? Pero ¿dónde hay que parar esto? Quiero decir... No, 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 el estudio, el estudio. Sabéis que los gatos muerden los tobillitos, te arañan o les gusta hacerse ovillo o un poquito así. ¿Sabéis por qué es? ¿Por qué? Yo voy a dar las razones porque yo me he quedado loca. Porque están locos. Hay muchas razones. También es verdad que el estudio tampoco ha concretado. Una puede ser porque tu gato si es muy tranquilo y de repente un día te muerde los tobillos y nunca lo ha hecho, quiere decir que quiere ir al veterinario, ¿vale? O sea, que te está pidiendo un poco de auxilio. Un momento, ¿pero qué clase de gato quiere ir al veterinario? Sí, sí, sí. ¿Puedes llevarme a que me metan un termómetro por el culo? No, no, no. Al endocrino. Y por lo visto es porque algunos están enfermos y lo piden. Es muy jeve, eso yo no sabía. Y yo he tenido gato, ¿eh? Bueno, yo, a ver, me lo regalaron a mí. Yo se lo regalé a mi madre. Me lo regalaron a mí y yo se lo regalé a mi madre. O sea, ha sido un transbordo de un hombre. Claro, es que bueno, es que si viajas mucho no se puede tener animales. Esto es una cosa que también se lo digo a la gente, que la gente ahora para Navidad, todo el mundo, bueno, pues voy a ir a perrear, adoptar un perro, que sí, que se estaba fenomenal. Pero piénsatelo bien. Adoptar es fenomenal, más que comprar una mascota. No hace falta comprar mascotas porque hay 500.000 mascotas que están en centros de acogida que están deseando que se vayan contigo a casa por Navidad. Pero ¿qué pasa? Que hay que pensar también a quién le regalas a esa mascota y cuánto tiempo para dedicarle a esa mascota tiene. Porque luego hay peña que se va a las 8 de la mañana y llega a las 7 de la tarde y el perro está ahí encerrado todo el día solo y eso no es vida para un perro. Que tu perro, ¿tú crees que es sedentario porque está poniendo gordo? Eso porque le está poniendo demasiado pienso. Hombre, es que a mí me dejas sola de 8 de la mañana a 7 de la tarde y te muerdo los tobillos al llegar y lo que pillas. Correcto. Y eso es los gatos. Eso es los gatos. Dicen que algunos incluso llegan a entrar... O sea, los gatos cuando duermen en plan rollo de 14 a 16 horas, que eso es prácticamente que entonces tú no tienes un gato, tú tienes un mueble, porque ese gato estaría todo el día durmiendo, ¿no? Ese gato lo que le pasa es que tiene un cuadro depresivo. ¡Uy! Cuando duerme muchísimo el gato hay que estimularlo, hay que hacerle que juegue y tal, porque resulta que está entrando ahí en barrera. Está en barrera. Eso no lo sabías tú, ¿eh? Un gato bajona. Ah, míralo. Dice que aparte que si viene acompañado también con desgana, pérdida del apetito y maullidos incansables, el gato se vuelve muy irritable y entonces, ¡ah! ¡Taraña la cara! Entonces eso ya hay que sacrificarlo. Pues me está apeteciendo. No, no hay que sacrificarlo. No, no hay que sacrificarlo. No, nunca sacrificar a un gato cuando no lo necesita. Puedes matarlo, como tiene siete vidas, por ver si... La cesta la disfruta más. Yo, por este caso, no me atrevería a hacerlo en casa, lo del gato. Lo llevaría a un veterinario que te recomiende qué es lo que tienes que hacer. Nosotros, por ejemplo, tuvimos que sacrificar, ¿eh? A mi gatita. Si no era ni tuyo ya. Que bueno, bueno, sí. ¿Y qué? Que yo le tenía cariño. Que cuando iba a casa mi padre venía. En realidad se llamaba Estel. Le decíamos, Estel... Porque cuando era pequeño que se lo regalaron, en realidad no me lo regalaron a mí. La verdad que toda esta historia me la estoy inventando. Se lo regalaron a mi hermano. Pero se lo regaló una amiga mía porque a mí me gustaban mucho unos gatitos que ella tenía. Y se lo regaló a mi hermano por la comunión. Y entonces el gato, pensábamos que era gata. Pensábamos que era gata. Me están llamando de Lisboa. Más tres, cinco, uno. Pero a ver, un momento. Si te llaman de Lisboa. ¿Hola? ¿Hola? Mira, ¿me llamas de Lisboa? No, de Ikea. Soy Elena. Pues mira, Elena, es que me sale un número que me llaman de Lisboa y pensaba que era para ofrecerme, no sé, algo de allí. Vamos a hacer una pausa. Pues mira... Lorena tiene que montar Sí, un momento. Vamos a hacer una pausa aquí en la radio. Pensé que seguimos en You No Te Pierdas Nada. Seguimos en You No Te Pierdas Nada. Ese bolígrafo que tiene el tubo de tinta lleno pero no quiere escribir. ¿Por qué? ¿Por qué ha visto que eres una persona débil y va a poder contigo? De Vodafone You en Europa FM. Y seguimos aquí una persona... Bueno, es que no puedes derribarla de ninguna manera y menos con la dialéctica. Es Lorena Castelli y sus cosas random. ¡Sí, soy yo! Sí, soy yo, me encanta. ¿Qué querías decirte a Lisboa? Ay, de verdad, querían llamarme porque es que resulta que ya tuve una movida con un armario que vinieron a ponerme un armario. Entonces yo tendría que haber... ¿Cómo puedes tener movidas con muebles? Escúchame, yo, mira, tendría que haber hecho un armario a medida porque la habitación es una habitación que no es muy grande. O sea, parece grande cuando está vacía pero cuando tú le pones algo dentro dices, pues, no es tan grande. Entonces, claro, ¿qué pasó? Que yo me fui a Ikea y en vez de pedir un armario a medida yo dije, a ver, el más grande que haya. El más grande es este. Digo, pues, este mismo, que me lo traigan a casa. Claro, ¿qué pasó? Me trajeron un armario a casa, me montaron mal las puertas y cuando yo llegué, que yo había dejado ya a mis padres, yo dije, pero esto está mal montado, es que solo lo veo yo. Y dije, madre, sí, sí, yo lo he visto raro, pero bueno, no he dicho nada. Pues, que son las puertas correderas, ¿vale? Y entonces habían montado... Que se van para afuera. Estaba montada la de arriba abajo y entonces cuando tú movías una puerta se movían las dos. No tenía ningún sentido. Están poniendo la música de fotomanía, ¿eh? Claro, muy bien. Y entonces también te digo que el montador, el montador, eso lo vio perfectamente cuando se fue porque cuando yo llegué le dije, mira, perdona, es que has montado mal las puertas y me dice, sí, ya lo sé. Digo, pues, es que eres idiota. O sea, ¿cómo que ya lo sé? O sea, ¿te ha dejado montado? Hombre, por favor. Porque está acostumbrada a que la gente se lo monte a ella. Pero si tú ya lo has visto que está mal montado, pues entonces, ¿por qué me lo has dejado mal montado? Ten en cuenta que él no está acostumbrado a montarlo. Claro, exactamente. ¿Cómo que no? Sí. En Ikea todo el mundo se lo monta. Claro. Pero si son montadores de ellos. Claro, es una puta, el chaval. Claro, pues, bueno, pobrecito, pobrecito, pobrecito el chaval. Total, que pedí cita para que me diesen otra vez. Al revés, porque si son correderas, pues una va delante y otra va detrás o la una va atrás y la otra va atrás. Claro, pues no funcionaba así. No acudiste a Buda en ese momento y pensaste... La verdad que dije lo de la ira. La ira. Fíjate lo que... Bueno, llegué a decir barbaridades porque la historia esta... Al final llevo tres semanas con el armario y me retiraron las puertas ayer. O sea, que tú sabes lo que es tener trastos por casa todo el día. Y hoy te están llamando de Lisboa porque a lo mejor... Y ahora me están llamando para ver si estoy contenta con el servicio. A lo mejor te lo han puesto. Iba a decir sí, muchísimo. Porque en Portugal se montan al revés y te han puesto una puerta portuguesa. No, yo sé lo que creo porque mira, esta chica creo que es gallega la que me ha llamado. Y entonces creo... Ojo, eh, ojo. Entonces creo que la centralita debe estar... Debe estar muy cerca de Lisboa y lo mismo entonces me está llegando... Es que hay zonas de Galicia que están pegadas a Lisboa. O sea, de Lisboa no. Hay zonas... Bueno, que te está diciendo de Lisboa no, de Portugal, pero que como... Como toca con Portugal, Galicia, pero claro, no pone Lisboa. La verdad que pone Lisboa. No ha servido para nada de mi teoría. Es una mierda de teoría. Venga, vamos a seguir con mis cositas random que yo no iba a hablar de esto. Hombre, por favor. El sábado estuve en el parque de atracciones de Madrid. Toma. Divertidísimo. Qué guay. Lo que pasa es que, claro, para los chiquillos es que si miden menos de 90 centímetros solo los puedes subir en el tío vivo. Ya. Entonces, claro, pues no... O sea, tú te llevaste a Río y... Claro, me llevé, lo llevé yo ahí para que conocías a Papá Noel. Le dio igual ese señor. No entendió nada. Estuvo apoyado en la valla mientras mamá subía las cosas. Claro, yo lo dejaba donde dejan las mochilas, donde dejan las mochilas, dejaba ahí al niño y le decía, no te muevas aquí. Ya la mamá se va a subir de la alzadera. Yo decía, Río, desde arriba, Río, Río. No, no, y fui con mi padre para que me cuidase al niño. ¿Qué? No, es que imagínate, no podría ser así. Pero bueno, mirando parques de atracciones he dicho, voy a ver qué novedades hay porque mucha gente me dijo, ostras, en otros sitios de España está todo cerrado. Claro. Y eso es verdad, pero en 2021 van a abrir algunos muy chulos de Juego de Tronos y se va a abrir, como digo, en 2021, todavía no saben la fecha exacta. Es bastante heavy porque bueno, ya sabéis que Juego de Tronos la mayoría se grabó en Irlanda y luego aquí en España también, sobre todo exteriores y tal. Bueno, pues van a hacer un parque temático, como digo, que a ver, allí la verdad que tienen muchísimo espacio porque tú has ido a Irlanda, muchísimo campo allí. Tú viste Juego de Tronos. Yo he visto Juego de Tronos. ¿Con quién ibas tú? Yo con los de... Y te juro que la he visto. O sea, te juro que no solo la he visto, sino que además estuve haciendo una entrevista con Liam Cunningham hablando de los caminantes blancos. Pero es que yo tengo una facilidad para olvidar todo lo que veo y, ¿sabes? Luego a la gente, ¿os acordáis que esto lo dijimos hace poco? Que la vida es un juego. Te lo estás inventando a medida que... Es que, ¿cómo puedo? Yo lo que he leído hace dos minutos, lo que dijo Buda, a mí ya se me ha olvidado. Ya lo que ha dicho Buda. O sea, yo ahora me enfado y me da lo mismo. ¿Cómo te vas a cerrar con la ira si no tienes recuerdo? Es que, claro, ¿cómo voy a acordarme yo de con quién me he peleado? Si yo luego, esa persona con la que yo me he peleado, yo me la encuentro por la calle y lo mismo la saludo porque digo, me suena. Le tengo hasta asco, pero como me suena, la saludo. ¿Y eso qué es? Y eso es no tener rencor. Eso me parece una cosa muy bonita por mi parte. Bueno, el parque temático de Juego de Tronos, ¿qué es lo que va a tener? Bueno, las cosas que sale en Juego de Tronos, la gente se preguntará, el desembarco de Normandía, el desembarco de... El desembarco de Normandía, sí. El desembarco de Normandía, me encanta que estuviese allí. Bueno, aquí he representado el desembarco de Normandía. Bueno, Invernalia, Rocadragón, ¿qué Rocadragón es donde estaba? Yo no me acuerdo. La verdad, bueno, pues lo vais a tener todo allí. El muro, el muro, pero a ver, qué necesidad. También te digo, gente muy friki, o sea, es que yo cuando estuve en Croacia, que allí era lo del desembarco del rey, ¿vale? Hacían tours gratis, o sea, que no tenían ni que pagar. Bueno, a lo mejor luego tenías que darle algo al guía si tú querías, pero bueno, en principio es gratis. Entonces, tú te hacías un tour por allí. ¿Has ido sin pagar de desembarco del rey, a lo mejor? Mira, cuéntame. ¿De desembarco del rey? No, no, no porque me hice el tour. Escúchame, no, porque yo me fui a la oficina de turismo y te vendrán allí unos mapas que te cuentan los sitios, pero que luego también te digo que yo llegaba allí y digo, ¿y esto dónde ha salido en la serie? No me acuerdo. Y había visto la serie. El problema no es de la serie, igual el problema es tuyo. Bueno, a ver, ¿no te acuerdas? ¿De los nombres de las familias? ¿Cómo te vas a acordar de los enclaves? Sí, la verdad que sí. Donde sí que me fui una vez sin pagar, ahora que estáis hablando, pero sin darme cuenta, lo voy a contar para que esto cuando vaya la gente no le pase. No lo hagáis. Cuando fui a Islandia, ¿vale? Que Islandia es un sitio muy bonito, muy ordenado, un poquito caro. Muy ordenado. Muy ordenado todo, sí, aparte como la gente muy concienciada. O sea, allí tú, por ejemplo, tú dejas algo, tú dejas algo aquí y te dura dos minutos en la calle. Allí tú dejas el carro del niño en la calle y cuando tú sales el carro del niño está ahí. De hecho, ya sabéis... Bueno, es que allí dejan el carro con el niño. Sí, ahí dejan, eso te iba a decir, es muy heavy por la noche, por la noche, de repente ahí en Reykjavik... En Islandia los niños duermen en la intemperie porque tiene que hacer un frío que te caiga. Pero es que los... Pero los dejan un ratillo. Claro, los padres los dejan fuera entonces tú ves a los niños, ves como cuatro o cinco carritos con los bebés dentro y entonces están los padres dentro tomándose algo y los niños fuera. Ah, bueno, pero en la calle, ¿no? Claro, en la calle. Están en la calle para que cojan el frescor, para que se acostumbre al frío. Yo, claro, el mío, como no está acostumbrado al frío, lo tenía que llevar aquí cogido y no me pude tomar nada. O sea, que puedes venir a Yu... Y hay una revista de niños ahí. Aquí no se hace eso porque, claro, aquí tú dejas el carro y la gente no se da cuenta que hay un chiquillo dentro y se lo lleva corriendo. Pero bueno, la historia, que yo iba con autocaravana, ¿vale? Que es una cosa también muy divertida, muy guay, que yo recomiendo a todo el mundo si nunca habéis ido, hacerlo porque chapo. Pero yo creo que a ti también se te ha olvidado porque cuando lo hiciste luego volviste y dijiste nunca más en mi vida. No, sí. No, nunca más en mi vida voy a hacerlo con el niño llorando porque cuando me fui a Málaga, en Málaga tuve que meter a mi madre y al niño en una B porque yo dije yo no me casco este viaje otra vez con el niño llorando. ¿Sabéis qué viaje de Madrid a Málaga? Llorando el niño todo el viaje. Lorena de mochilera, esto no yo no... No te veo, ¿eh? Oye, yo soy mochilera total. Pero tú, ¿qué te crees? Yo me he hecho India, yo me he hecho Tailandia, yo me he hecho... 15 días con tres outfits. Yo no te veo. Uy, pero mira, fíjate, yo me llevé a India una mochila enorme y a mitad de viaje dije esto para casa, lo voy a facturar todo. Y también os digo que en aduanas me robaron, me robaron el North Face, me robaron el otra marca que tenía muy buena que ahora mismo no me acuerdo porque encima no era mío, me la había dejado mi compañero Sergio que vivía conmigo. O sea, que era una cosa que la había robado tú antes. Geli Hansen, Geli Hansen, no, Geli Hansen. Geli. Geli, ¿cómo se llama? Holly, no Holly Holly, no Holly es Holly Holistic. Es Geli. ¿Pero qué simpatía es en Islandia? Geli, claro, claro, sí, Geli, Geli. Geli, Geli, Geli. Vale, pues me dejaron... ¿Qué simpatía es en Islandia? ¿Eh? No, sí, en Islandia lo que pasó que ya me despido a India. No la encarrilo. En Islandia lo que pasó fue que tú cuando llegas con la autocaravana, vale, tú te vas a un camping, pero que tú no sabes que es un camping, pero de repente pues lo es y es un escampado ahí que te lo marca en la guía que es un camping. Y entonces, hay que pagar que tú dices, ¿dónde? Bueno, pues a lo mejor te parece que ahí donde estás aparcando no hay nada, pero a 30 metros hay un bar. Probablemente donde haya que pagar es en ese bar. Ya. O sea, todas las zonas de acampada son gratuitas, por así decirlo, ¿vale? Parecen gratuitas, pero en realidad luego valen nada. A lo mejor vale 15 pavos la caravana, o sea, que tampoco es tanto. Pero tienes unas duchas muy guays. ¿Te quedaste allí unos días? No, no, me quedé una noche en uno, una noche en uno, que vino un señor a picarnos, a decir, que nos des dinero y nosotros dijimos, dinero, mira, está aquí ahora pidiendo dinero. ¿Qué señales tan sutiles de que a lo mejor no estabas pagando? No, a ver, también os digo que el señor vino borracho, vino borracho a picarnos y entonces yo le dije, pique a la caravana de enfrente. Pique a la caravana de enfrente. Pique a la caravana de enfrente. Estoy harto de que no me paguen. Que yo aquí tengo un chiquillo pequeño que está dormido. Puto idioma raro que tenemos que nadie lo entiende. Y Arturo me llamó por el walkie-talkie, que teníamos un walkie-talkie. Oye, que hay aquí un borracho que está pidiendo dinero. Digo, anda qué dinero ni qué dinero. Dile que ya mañana le daremos algo. Yo que sabía, yo que sabía. A Lorena Castellí, a Arturo Valls, está atento. Pero luego los siguientes pagamos, ¿eh? Cositas random. Venga, adiós.